¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Te traigo un nuevo juego que se llama Captain Bombs, que es de supervivencia. Así que, nuevo juego, menos mal que este está en castellano. ¡Wow! Con animaciones y todo. Espero que se vea bien, eh. ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Vale? ¿Son como unos piratas? ¡Oh! Tiene animaciones y todo. ¡Oh! Vale, me he quedado en el fondo del mar. ¡Hola, hermosa! ¡Hola, hermosa! ¡Está bien, eh! ¡Me gusta! ¡Está chulo! Vale, estamos en una isla. ¡Wow! Se ve muy chulo, ¿vale? Hay que ir para allá. Intuyo que hay que ir... ...hacia donde está... ...esta personita. ¡Señora! Espérate. La sensibilidad es un poco... ...demasiado sensible. ¡Señora! Tienes mucha hambre de estar vivo. Mucha suerte, perdón. Pero si quieres sobrevivir tienes que encontrar agua. No te preocupes, te ayudaré a mantenerte con vida. Tráeme los siguientes artículos. ¿Vale? Fibra, piedra pequeña y rama. Vale. Fibra, piedra pequeña y rama. Vale, ok. Es como muy sensible. Mira, mira, mira. Esto sí. Solo. Y es como muy sensible, ¿sabes? La sensibilidad del ratón yo la hubiera cambiado, pero bueno. A ver. Recoger. No sé cuánto me ha pedido, la verdad. Vale. Fibra, rama y piedra. Vale. Necesito piedra. Que están aquí. Aquí, aquí, aquí. Aunque ya la llevo, ¿no? La llevo en la mano, pero bueno. Ah, vale. Primer trabajo es sobrevivir. Ah, que estoy recogiendo. No, espérate. Coge las ramas estas. Que no las has cogido. Ahí está. Ramas. Más fibra. Madre mía, la sensibilidad del ratón. Es increíble. Y vamos para allá. Menos mal que se ve bien, porque si no... Ahí, ahí, ahí está. Ahí está la muchacha. ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Pss! 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 ¡Oye! Gracias. Cuerda, piedra afilada. Te he dado todos los materiales que necesitas para crear un hacha de madera. ¿Vale? Recoge los cocos de las palmeras para mí con tu hacha de madera. Después de eso te mostraré cómo comerlos. ¿Vale? O sea, esto es como si fuera un tutorial, ¿no? Vale. Esto es como si fuera un tutorial. Entonces, necesito crear una mesa de crafte. Supongo, no lo sé. Eh... Puede crear nuevas herramientas con los materiales de tu inventario, ¿vale? De volación. Herramientas. Aquí. Herramientas. Aquí, ni mesa de crafteo ni nada. En el suelo mismo. ¡Venga! En el césped. ¡Oh! Sí que es como el Minecraft. Mira, mira, mira. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale. Entonces, tengo que ir... Vale. Es parecido al Minecraft. Pero de otra manera. Me mola. Me está empezando a gustar este juego. ¡Qué flipas! A mí es que los juegos de supervivencia me molan. ¿Qué haces saltando? ¿Qué haces? Estás a punto de morir de sed. Gracias por el aviso. Puedes beber agua de coco si perforas un coco. Gracias por detallar que es el coco lo que hay que agujerear y no el suelo. Con tu cuchillo de piedra. Eh... Porque aún no lo tenemos de diamante. ¿Vale? Buen dato. Eh... Después de eso, puedes comenzar... No. Después de eso... Puedes comer. El resto, si lo cortas en trozo. Bueno, bueno, bueno. Que nos hemos viciado este juego. Que es parecido al Minecraft. Vale. Entonces, esta herramienta la pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Buah. Esto... Esto está súper bien. También te digo. La sensibilidad del ratón es un poco... Me refiero a que es demasiado sensible. Amigo mío. Vale. Entonces... Y ahora con este coco... Ya me dirás tú cómo ha hecho un coco bebible. Ya me dirás tú cómo se craftea. Si tú sabes craftear un coco bebible... Si tú sabes craftear un coco... Déjamelo en los comentarios. De la nada. Sin cogerlo de las palmeras. ¿Tú sabes hacer un coco? Sin nada. Sin tener nada en el inventario. Déjamelo en los comentarios. Porque esta chica parece ser que ha podido. Vale. Entonces ahora en teoría ya está, ¿no? Para ahora tengo que hablar con la mujer. Supongo. Vale. Si quieres sobrevivir, debes tener como... Debes saber cómo usar una espada. ¿Vale? Encuentra mi espada de madera de entrenamiento e intenta golpearme. Si ganas la pelea, te daré una verdadera espada pirata. Esa espada era mía en el pasado. Pero ya no peleo. ¿Y quieres que te pegue yo a ti? Por esto va a ser divertido. Esto va a ser divertido. ¿Me puedes explicar dónde está su espada? Chicos. Se viene. No quiere. Se viene. Se viene. Y ahora que le quería... Ahora que le tengo que golpear, no viene. Señora. Mira, mira, mira cómo ha huido. Mira cómo ha huido. Ella me ha dicho que le pegue. Que conste. Yo no he hecho nada. Mantener atención. ¿Cómo se golpea aquí? ¡Uf! ¡Uf! ¡Que se enfada! ¡Que se enfada! ¡Que viene! ¡Que viene por mí! ¡Chocorro! ¡Corre! 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 ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Pss! ¡Pss! ¡Uuuh! ¡Wow, wow, wow! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Huye! ¡Huye! ¡No mires atrás! ¡Huye! ¡Socorro! Uh, uh, uh Vale Buena, buena Oh, 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 oh Me voy, me voy, me voy Ya, vaya mareo Me estoy mareando, ya lo sé Lo sé Es un poco lío Ya, era un poco mala Lo sé Pero, date quieta Dios Ay, Dios mío Que me queda poco Ay, ay, ay Que vamos a morir Socorro, socorro Patos, ayúdenme Estado, 20% Dios, este me mata Dios Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Se ha cabreado, eh Se ha cabreado la mujer esta Dios mío Vale, vale, levata, levata, levata Pero es que no me deja Dios, Dios Hay que me voy Hay que me voy para el otro barrio Hay que me voy para el otro barrio Vale, recupérate, recupérate, recupérate Recupérate Pero si es que no haces nada ¿Qué estás haciendo? Yo qué sé Intentando sobrevivir Pero por qué no lo hace Pero por qué no lo hace Pero por qué no lo hace Pero si se ha recuperado ¿Qué dices, chaval? Me voy a morir ¡Uh! Se me rompió el H Se me rompió la espada Vale, otra vez Tengo que pedirle otra vez la espada ¡Socorro! ¡Señora! ¡Señora! ¡Que se me rompe la espada! Gracias ¡Oh! ¡Los hemos merecido la... ¡Olé! ¡Los caracoles! La tenemos, la tenemos ¡Ah! Creo que lo he pillado Vale, 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 vale Es muy difícil, ¿eh? Pescar Ya me pueden dar una recompensa buena, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Uh! ¿Por qué es difícil? Está complicado Pero me mola, chicos Me mola Vale Hay que mantener La tensión Hay que darle botón derecho Para tener la tensión del pez ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta vez lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos ¡Uh! ¿Vale? ¿Te imaginas que pesco un tiburón? Será muy difícil, ¿eh? Pero Eh, vale Necesito Madera ¡Buah! Me está encantando este juego, ¿eh? Madera Y piedra pequeña Vale Me encanta, ¿eh? Me encanta este juego, chicos No sé a vosotros Pero a mí me está Gustando mucho Eh ¿Cómo era para el inventario? No, esto es para Esto es para tirarlo Paneles El inventario es con la I Vale Ok Entonces Eh, dejo Pa, 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 pa Dejo, 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 dejo La caña de pescar ¿Vale? Porque por ahora no la voy a necesitar Eh Como esto es diferente al Minecraft Aquí arriba voy a poner Lo importante ¿Vale? Lo que estaría bien que no perdiésemos La caña de pescar La... La espada El hacha Y sabéis lo bueno de todo esto Que esto no se gasta Bueno, sí, sí que se gasta Sí El cuchillo sí Pero otras herramientas no se gastan No, espérate El cuchillo me lo dejo en la mano ¿Vale? Porque a lo mejor para defendernos y tal Nos va a venir bien El coco Oh Con el botón derecho Vale, 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 vale Ya lo he pillado, ya lo he pillado Con el... Aquí lo voy a poner el primero Esto lo pongo aquí en medio Eh... Ta, 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 ta Vale, entonces Eh... Necesito Mmm... Piedras ¿Vale? Y madera Por lo tanto Me he dejado el hacha Me he dejado el hacha Y no tenía que haberla dejado Vale Vamos a pillar Maderita Bueno, bueno, bueno Me mola, eh Me mola bastante Hoja de palmera Madera Vale, tenemos bastante, eh Huevo crudo Huevo crudo, no Eh... Caco crudo, perdón Lo he recogido todo ¿Qué ha pasado? ¿Lo he recogido o no lo he recogido? Vale, madera Sí, lo he recogido Amigo mío Así es como se hace el pescado, chicos Pescado en la hoguera Vale, y déjame que Pille el otro pescado Porque lo tengo aquí Recoger Pescado crudo Tabulador Pescado cocinado Y hacemos El segundo pescado Vale Voy a intentar tener el máximo de comida posible Serpientes en la isla Gracias por el aviso Y habrá más que en otras islas ¿Vale? Hay más islas Eso es bueno Necesitas aprender a matar serpientes Es demasiado peligroso usar tu espada para hacer esto Puedes encontrar mis lanzas en el patio trasero ¿Vale? Perfecto Chicos Nuestra misión Es ir a por serpientes Así que Podemos finalizar el vídeo matando serpientes Ir yendo a por serpientes ¿Dónde puede haber una? Mira, ahí hay una Cuidado 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 Tranquilízate ¿Dónde ha ido la lanza? No tengo ni idea ¿Dónde ha ido la lanza? Las cosas como son Vale, ha ido aquí Bueno Se ha puesto aquí Vale ¿Hola? ¿Serpiente? No me ataques Venga por mi lanza Vale Vale, ya está Es que como no tengo el puntero Si Pero como Como hago yo para Buah Que me da un miedo acercarme No le puedo dar con el Con el pincho o algo No le puedo dar con esto Oh, oh, oh Perdón Vale, 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 vale Dios Ahora sí, ¿no? Claro Cuando ya me ha pegado Cuidado No sé qué ha pasado No sé si Estoy apuntando bien O estoy apuntando mal Ay, es que me da un miedo No quiero acercarme mucho Ay, es que me da un miedo Vale, a ver Vale, aquí ya Aquí ya Estoy acercándome Oh, lo he conseguido W W Eh, 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 eh ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Hay otra, ¿verdad? No sé qué ha pasado Hay otra Hay otra, ¿verdad? Ah, no, no No es que haya otra Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está Ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Uy, nos estábamos muriendo de sed Padre mía Vale Vamos a comer Los cocos Come Recuperate Recuperate Porque eso es importante Ay, Dios mío De mí André de mi corazón Vale Ya está Ya estamos al 100% ¿Vale? Entonces Cuidado Vamos a por la segunda Vale Un Recoger Espérate Ahí es que quiero intentar Conseguir La segunda Vale Hay que Hay que acercarse Un poco más, ¿eh? ¿Vale? ¿Pero por qué no? ¿No le atinas o qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Vale, 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 vale Vale Ya ¿Vale? Aquí ya ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea Pero no te vayas por ahí Chiquilla Es por aquí Espérate 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 que encima No, así no se hacía ¿Cómo se hacía esto? Los cocos Los cocos Los cocos Sí, porque veo yo que Ay, Dios mío De mí De mi corazón Vale Vamos a hablar con la Con la naturaleza mujer Según el juego Hola señora Naturaleza mujer ¿Cómo está usted? ¿Bien? Ay Tengo una última petición Para ti Construye una balsa Y salva a mi amigo De la cárcel En la isla opuesta ¿Vamos bien? Tendrás que robarle la llave Al guardia De la cárcel Bueno Menuda misión Salva a Jack Y tráemelo de vuelta Te daré un secreto Si tienes Éxito Yo creo que esa misión Estaría bien Que la hiciéramos En el próximo capítulo Así que Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Ahora han puesto Una animación Muy chuli Suscríbete Si te gusta mi contenido Para ver más Y nos vemos Deja por cierto En los comentarios Que te ha parecido A mí me ha parecido bien A mí me ha gustado Espero que a ti también Y nos vemos En la próxima Chao Chao Si